El plan de trabajo que se lanzó es un plan de trabajo que pretende abarcar la geografía de toda la provincia. Inicialmente con un grupo por cada región o cada asociación, armamos 11 zonas. La idea es inclusive tratar de llegar a dos zonas más de acá a fin de año o acá en breve. Juntamos 10 productores a cargo de un técnico profesional y los vamos auditando el campo, tomando medidas, tomándole los datos de producción, enseñándole a tomar información de su propia producción y enseñándoles también cómo se calcula la producción en términos económicos para que empiece a dimensionar lo que hace. Porque el productor tiene la costumbre de levantarse a la mañana, se va al campo y produce. Pero no toma medidas, no sabe, no habla de costos, no tiene idea en muchos casos de si está ganando o si está perdiendo plata. Y tampoco tiene idea de mercados. Entonces lo que estamos pretendiendo es acercarnos nosotros al productor y no pretender que el productor venga a aprender, sino nosotros llevando a cada campo y las reuniones se hacen en el campo del productor con la participación de los otros nueve integrantes y se va rotando una vez por mes en cada uno de los campos, yendo a aprender cada uno de todos. Lo que yo dije, por ejemplo, en la reunión de ayer que fui a San Vicente, es nosotros venimos hoy a trabajar para vos, le decimos al dueño del campo. Te escuchamos, vemos tus necesidades, tus problemas, recorremos el campo, tomamos nuestra propia impresión y al finalizar nos sentamos y le hacemos una devolución explicándole lo que vemos que está mal o lo que vemos que puede mejorar. ¿Esto hasta ahora no se hacía en Misiones? No con esta modalidad. O sea, por ahí había algunos tipos de trabajo con cambio rural, pero es distinto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también, dentro del programa está el de hacer un muy fuerte hincapié en la comercialización, buscando generar canales formales de venta de hacienda. ¿Y cómo se vende la hacienda? Y en muchos casos se vende desde el campo, así absolutamente, sin ningún tipo de respaldo sanitario, sin ningún tipo de respaldo formal. Entonces, lo que buscamos es generarle canales formales. ¿Por qué? Porque el productor, a su vez, no puede llegar quizás a esos remates y hace que mal venda su hacienda. ¿No implica ponerse en blanco por ahí un productor en negro? Y sí, tiene que hacerlo y es lo que corresponde. Es lo que corresponde, pero por otro lado va a recibir un mejor precio de su hacienda. Hoy día, el productor a la que fuimos ayer me decía, yo vendo los terneros a 48 pesos. Hoy día el ternero se está vendiendo, y hoy van a ver en el remate, a 60, 62 pesos el kilo. Entonces, ¿cuánto está perdiendo esa persona por no poder acceder a los canales de comercialización habituales o normales de la hacienda? Y eso lo pierde misiones, además. ¿Un fuerte respaldo de la provincia con fondos? ¿Lo podés cuantificar? La provincia lo que hace es respaldar el costo de los capacitadores. Entonces, eso va variando, encima en este país va variando mes a mes, pero en principio eso es lo que hace la provincia. ¿Aceptarías un cargo en toda la futura gestión de la Trabajo? A mí no me han hecho ningún tipo de ofrecimiento. La verdad que no puedo decir nada. Hoy día estoy trabajando para la Federación, y la verdad que el trabajo que tenemos en la Federación es muy lindo. Y hoy vieron ustedes productores que han venido de toda la provincia solamente para estar presentes en este acto. Tiene un discurso importante de autoabastecimiento de alimentos, que en el caso de la carne es subir de 15.000 a 65.000 dólares. En el caso de la carne, el salto que nos falta dar es muy grande. Sinceramente creo que en un periodo de gobierno es muy difícil llegar. Pero por eso yo digo, llegar se puede, pero tenemos que ponernos metas en el camino más cortitas, realizables, para entusiasmarnos y no perder el entusiasmo, porque a mitad de camino miramos lo que nos falta. Entonces tratemos de llegar, hoy estamos en un 25%, bueno, tratemos de llegar al 30, al 35, al 40. ¿Se va a tener que traer hacienda de afuera para poder ir aumentando esa cantidad de volumen de carne que se necesita? Yo creo que no hace falta traer, acá, a ver, lo que hay que trabajar es en el concepto de cadena de producción de carne. Una parte de la cadena que es muy importante es la industria. Y la industria está trabajando hoy día el 50% de sus posibilidades o de su capacidad instalada. Con lo cual, si nosotros potenciamos también la industria, ahí sí te concedo que quizás haga falta inicialmente traer, comprar hacienda gorda para hacer faenada acá, porque es mucho más interesante o mucho mejor, incluso para la provincia, para las arcas provinciales, para renta, para más puestos de trabajo, que entre hacienda gorda, se faenen los frigoríficos de la provincia, que hay 19 frigoríficos instalados, y que esos frigoríficos sean los que vendan a las carnicerías, a traer un camión con carne enfriada, que el trabajo de faena o el trabajo de industrialización de la carne se hizo en otra provincia y queda en otra provincia. Entonces, por eso son muchos los focos a los que tenemos que apuntar. Por ahora apuntamos a esto, pero en realidad el plan que nosotros presentamos al gobierno incluye también un trabajo con la industria. ¿Por los productores que están alcanza, digo, o es necesario que haya más productores? ¿Esto puede fomentar a que más se sumen a...? Yo quisiera que se sumen más productores al programa de trabajo. En realidad la provincia tiene 7.000 unidades productivas ganaderas, censadas y dadas de alta en el Senasa. Yo creo que alcanzar, alcanza. Tenemos que tratar de llegar a que todas esas 7.000 unidades productivas empiecen a ser eficientes. Después podemos pensar en otra cosa, pero somos ineficientes hoy.